Hola amigos de Huertos Urbanos Querétaro, hoy hablaremos de la importancia de planificar tus siembras, acompáñame. Cuando hablamos de planificación de siembra hablamos de un todo, y hoy hablaremos de planificar la siembra de acuerdo a lo que consumimos en casa. Esta planeación nos ayudará a generar un panorama real de las expectativas, nos ayudará a verificar realmente qué consumimos y en qué cantidad. Eso nos generará una lista de plantas de las cuales sí tenemos una expectativa para producir y también verificaremos cuántas plantas necesitamos para cubrir la necesidad de consumo. Recordemos que esta siembra solo será por época, a menos de que tengamos un invernadero donde las plantas de primavera-verano puedan pasar la temporada. Vamos a comenzar haciendo una lista de lo que consumimos en casa y en qué cantidad. Si nosotros consumimos mucho jitomate entonces verificaremos que tendríamos que colocar más de una planta de jitomate. Ya que la producción de cada una de las plantas dependerá totalmente de los cuidados y de las condiciones en las que las tengas, así que toma esto en cuenta. Teniendo la lista de lo que consumiremos y en qué cantidades entonces será turno al lugar con el que contamos. Aquí en esta sección es importante dibujar tus espacios a escala. Esto ya lo hemos visto en varias ocasiones y seguimos haciendo hincapié en que esto es importante visualizar y conocer tus espacios. Así que vamos a dibujar nuestros espacios. ¿Con qué espacio contamos en metros cuadrados? Si lo colocamos en tierra o en macetas, si el espacio tiene sol y cuánto tiempo, etc. Sabiendo esto ya tenemos un dato claro de lo que podemos y no podemos sembrar. Así que en resumen, el planificar tus espacios, siembras y épocas nos hará tener un panorama claro de lo que haremos en nuestro espacio. Recuerdo que si te sirvió el video no olvides compartirlo y darle like. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.